La idea es sacar un disco este año, no les voy a contar mucho porque si no dice mucho no pasan las cosas supuestamente. En su visita a Colombia hablamos con la cantautora Isabel Valencia, líder de la banda de rock alternativo Wonderfox y nos contó acerca de su nuevo lanzamiento, sus proyectos futuros y el desarrollo de su carrera musical en Estados Unidos. Bueno, la canción básicamente habla sobre el amor propio. Muchas veces, bueno, estaba hablando una vez con la mamá de una amiga y me decía, no, es que tengo que cuidar a mi nieta, no sé qué. Y hablaba mucho, pues de una manera muy bonita, en cómo cuidar a los demás y cómo ser toda esa mujer que provee mucho por su familia. Pero entonces me puse a pensar, pero ¿y ella qué? O sea, ¿y vos qué estás haciendo por ti misma? O sea, ya sé que cuidar, es muy bacano que tenga como ese sentido de servir, pero también servirse a uno mismo y quererse a uno mismo y mimarse un poquito también es importante. Entonces, viene como de esa idea, ¿no? Que hay muchas madres, inclusive padres, que se olvidan de sí mismos por su familia y, o sea, es una labor muy linda, muy interesante, muy importante. Pero si no, no está bien con uno mismo, no va a estar bien con los demás. Así que, como dicen los aviones, póngase usted primero la máscara para que llueve a los demás. Vamos a estar en el Napa Valley, en la Onda Rock, la Onda Fest, la Onda Fest, perdón. Y, pues, vamos a estar al lado de bandas gigantescas, o sea, Maná, Café Tacúa, inclusive otros géneros, Fuerza Régida, Alejandro Fernández. O sea, es increíble el festival y estar nosotros siendo parte de ese line-up es un honor muy grande, algo que nos enorgullece mucho. Pues, somos ahí, vamos a estar con la banderita de Colombia poniendo ahí como nuestra representación. Es muy interesante, ¿sabes? Los Ángeles es la meca de la música, o sea, es un lugar muy importante porque uno aprende mucho de otros músicos. Hay muchos músicos ahí de todos los países y uno se enriquece culturalmente con otros músicos. Ahorita estoy tocando con Alex Bajos, que es el bajista de la banda actualmente. Estoy también con Argel Cota, que también es el baterista de la banda actualmente. Y los dos son mexicanos y cada uno es de una región diferente de México, entonces trae una cosa muy importante a la música, ¿no? Entonces, como estar interactuando así con músicos diferentes enriquece mucho en los estilos, no sé. Yo siento que he crecido mucho más como música y como persona. Yo creo que el del momento es dejarse llevar por los números y decir, ay, es que porque tengo tantos listeners, o porque tengo tantos seguidores, o porque tengo tantos streams, y se le empieza a rayar a uno la cabeza y se olvida de cuál es el objetivo de verdad, que es crear, hacer música que a vos te gusta, con la que vos te conectas primero y no hacer música porque crees que, ay, es que yo sé que esto va a pegar, ¿sí me entiendes? Entonces, no sé, siento que eso es algo que a todos los músicos globalmente nos está impactando. Que éramos o no es como que ya estamos pendientes de los números, es como que no, no, el objetivo nunca fue los números, el objetivo siempre fue la música y expresarme. Entonces, esa es una de las dificultades que yo pienso que todos enfrentamos. La segunda, no sé si decirlo como una dificultad, sino más bien como una oportunidad, ver que la alianza entre músicos, sin importar el género de música, es muy importante. Echarnos la mano de verdad, como músicos, veo que aquí en Colombia se está creando una escena poco a poco, pero no se termina de crear porque precisamente no veo esas alianzas, ¿sí me entiendes? O sea, hay algunas bandas que están haciendo feeds o colaboraciones, pero podrían ser más, siento yo, no sé. La industria en Colombia, de hecho, pues yo me fui porque yo sentía que no podía salir aquí haciendo rock alternativo, indie. Entonces, ahorita las cosas han cambiado un poquito, muy poquito, pero están evolucionando poco a poco, entonces yo pienso que hay que seguir echándole ganas a las cosas, seguir trabajando duro, seguir haciendo música, o sea, no dejen de hacer música como que eso es lo más importante, es una lección que yo también aprendí. Yo paré un rato con Wonder Fox porque tuve una decaída de salud mental, honestamente eso fue lo que pasó, paré por un rato y volví a retomar porque si no lo hacía ya sentía que sí me estaba muriendo, ¿verdad? Entonces, ya ahorita estoy en este flow de escribir más canciones, de seguir sacando, de seguir como que el objetivo siempre es música, o sea, y expresar. Ay, pues, no, la gente, la familia, obviamente, la tierrita, ver estas montañas, a mí me encantan, me encantan las montañas que tiene Bogotá y Medellín, obviamente, la cordillera me... Yo soy montañera pura cepa. Esta vez no vas a ir a Medellín. Esta vez no voy a poder ir a Medellín, pero mi familia viene aquí a ver al concierto a hacerme porras, entonces eso va a estar muy bonito, pues mi mamá, que me ha visto luchar todo este rato con la música, ya por fin está viendo como los resultados de tantos tiempos de sacrificio, que me veía que me encerraba los fines de semana en vez de salir con los amigos y yo practicando, si me entiendes, cosas así por el estilo, de hacer sacrificios, pues, de no comer para poder hacer otras cosas, para alimentar mi música, precisamente mi arte, entonces, que ella vea eso materializado me llena de orgullo, o sea, ver que mi mamá, yo sé que va a estar orgullosa. Gracias.